Yo tendría 9 años, porque después a los 11 me fiché en Independiente y ya jugué acá en la Liga. Pero a los 9 años o 10 hicieron un baby fútbol, se decía en Belgrano 84. Tenía el piso de parqué, ¿de acuerdo? Y la pelota era de esas de las playas, viste, plásticas, digamos. Y bueno, gracias a Dios salimos campeón. Y por eso justo le mandé un audio para decir, mira, yo en el año, me acuerdo, hace 50 años atrás por lo menos, además que, bueno, usted cumple 38, pero ya viene de Canal 2, después pasó a Canal 10, por supuesto. Y muy agradecido, bueno, y jugamos al fútbol ahí, salimos campeón, gracias a Dios. No acuerdo, yo tengo 65, soy del 58, soy del 68, 69, 67 que inauguraron ahí, que recién salía la televisión en negro y blanco, a la calle, nos televisaban los partidos. Y bueno, nuestro rival era un club de defensa, el rival que era Morrío y Boca, digamos. Y bueno, salimos campeón y salí con la marcha menos vencida. Todavía tengo un cuadernito de ahí, de Canal 2. Fue un cuadernito, los libritos que se hacían, con los equipos que pasaban, el arquero de la vallamero vencida, el goleador, todavía tengo acá. Quedamos al recuerdo, ¿no es cierto? Claro.